Hola, buenas noches a toda la gente de La Huella. Yo soy Guadalupe Gómez Alonso de la Fundación JQM y vamos a estar aquí hoy transmitiendo la Maratón del 25 de Mayo. Una maratón que organizó la Fundación para festejar esta fecha patria tan importante y en camino al Bicentenario que bueno, como tucumanos no podemos dejar de festejar este año. Ya les vamos a estar mostrando, está corriendo más o menos 400 personas. Son 10 kilómetros y 3 kilómetros, pero bueno, la idea más que nada es festejar la importancia de ser argentinos. Bueno, aquí estamos con Seba Eichel, él también es parte de la Fundación JQM y él es el que está a cargo de esta maratón, está organizando, así que bueno, Seba, contanos un poco por qué fue la idea de organizar una maratón este día tan especial. Primero que nada, agradecerle a toda la gente que está, realmente increíble el apoyo y la idea ha surgido no solo de mí, sino de mis dos compañeros que están por ahí, que son Ricardo Sauce y Elisa Nadón y se nos había ocurrido que este año tan importante que se cumplen 200 años desde que se declaró la independencia en nuestro país, una fecha tan importante como el 25 de mayo, no podía pasar desapercibida. Es por eso que decidimos organizar algo y al ver la cantidad de gente que practica deporte en Tucumán se nos había ocurrido organizar este tipo de maratón, que tiene el nombre de maratón, que por más que hay premio y es competitiva, también tiene mucho fin solidario. Es por eso que pedíamos a la gente que con la inscripción traiga un alimento no perecedero que va destinado al comedor de Pacara a la Gruta. Creemos que como jóvenes nos corresponde ser protagonistas de nuestro momento y es por eso que hemos tomado esta iniciativa de correr de celeste y blanco toda la familia y la verdad que es un éxito. No tengo palabras de agradecimiento para todos los que han venido y esperemos que salga según como lo tenemos planificado. Bien, muy bien Seba. Y contanos un poco también cómo va a ser el cronograma el día de hoy. El cronograma va a ser largar a las 11, acá del monumento a los caídos en Malvina. Nos parecía importante conmemorar a los caídos también en esa guerra. Es por eso que hemos decidido que larga acá. Y los que corren 10 kilómetros llegan hasta el mástil, otro monumento que tenemos conmemorando nuestra bandera, nuestra patria. Y es por eso que queríamos tocar estos dos puntos. Y a las 11 queremos largar y una vez que llegue la gente, queremos entonar el himno nacional argentino y queremos explicar el porqué de esta pulsera que dice Argentina depende de vos. A través de esta pulsera queremos que se inicie una especie de cadena de favores en la cual cuando yo le realice un favor a alguien, le traslada la pulsera y esa pulsera a esa persona a la cual le ha llegado tiene que asumir la responsabilidad de hacerle un favor a otra persona y así sucesivamente se forma una cadena que esperemos que no tenga fin y surja algo muy bueno que creo que se puede. Bien, bueno, muchas gracias Eva. La verdad que muy buena la idea de la pulsera. Así que esperemos que toda esta gente se vaya de aquí haciendo muchísimos favores. Así que bueno, muchas gracias y bueno, éxitos en la maratón que ya va a arrancar en un ratito. Muchas gracias, Guadal. Estamos aquí con un grupo de participantes. Bueno, chicas, cuéntenos un poco por qué vinieron aquí y cómo se enteraron de esta maratón. Nos enteramos por medio del Facebook y casi siempre participamos de las maratones que se realizan acá y en otros lados también. Ojalá que entonces esta maratón les sirva para conocer un poco más de la fundación. También nos pueden seguir en las redes sociales. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo, chicas. Un saludo para la huella. Aquí estamos con otro grupo de chicos. Chicos, ¿cómo son sus nombres? Matías, Joaquín, Facundo. Y cuéntanos también un poco cómo se enteraron de esta maratón, qué expectativas tienen del día de hoy. Y bueno, la idea es competir y trata de superar ese sí mismo. Bien, muy bueno. O sea que vienen a ganar hoy. ¿Y cuántos kilómetros van a correr? Tres. Y este que corre bastante, corre bien. Ahí está, el deportista del grupo. Bien. Muy bien, chicos. Bueno, muchos éxitos hoy. Así que bueno, nos estaremos viendo en un ratito cuando largue la maratón. Estamos acá con Jerónimo Curel. Él es el presidente de la Fundación JQM. Así que bueno, Jerry, contanos un poco qué es lo que hace la Fundación. ¿Por qué organizan todas estas locuras? ¿Cómo estás, Guadalupe? Buen día. JQM nace en el 2008. Como jóvenes estamos convencidos de que las cosas pueden estar mejor. No en el sentido de que las cosas están mal, sino de que como jóvenes tenemos que intentar cambiar la realidad de las que no nos gusta. Año a año fuimos creciendo. Este año decidimos conformarnos como fundación para poder realmente evolucionar en algunos sentidos y poder lograr impactos un poco más fuertes de los que nosotros realizábamos, ya que al ser personas jurídicas nos da otro estatus, por decirlo de una forma. Nos permite llegar a proyectos de mayor escala. Y como jóvenes estamos convencidos de que este es el momento en el que nosotros nos tenemos que involucrar. Tenemos que decidir salir de nuestra zona de confort, salir de la comodidad de solamente observar y opinar de las cosas y pasar a tomar un rol protagónico y querer aportar a nuestra Argentina, aportar a lo que realmente queremos como país. Muchas gracias, Jerry, por tu tiempo. La verdad que es espectacular toda la organización. Está saliendo todo muy lindo. Y bueno, Dios nos regaló un día espectacular también. Un saludo para la huella y muchísimas gracias por participar de este evento que nos permita difundir lo que hacemos, de los cuales estamos muy convencidos. Muchísimas gracias.